Una intoxicación es una enfermedad ocasionada por alimentos contaminados con bacterias, virus, parásitos o toxinas que se puede detectar a través de determinados síntomas. Como acá, dolor abdominal, puede haber distensión, casi siempre se acompaña de vómitos inicialmente, malestar, náuseas, mareitos y posteriormente en algunas personas, sobre todo en intoxicación alimentaria, deposiciones líquidas o diarrea. La adecuada higiene principalmente de manos, evitar lo que coloquialmente se llama revolturas, tener muy claro el aseo y manipulación de los alimentos y utensilios de los lugares que frecuentamos, ayudará a evitar intoxicaciones que desencadenan en diversos perjuicios para la salud. Pues casi siempre la gastritis es el primer irritante porque como las sustancias son alimentarias casi siempre o en el caso del licor es un ácido, entonces eso va a afectar la parte del estómago, es lo primero que van a afectar. El hígado, el hígado es un depósito donde llegan basura, todo lo que pase por el estómago que va a afectar la inflamación e intoxicación de ese mismo hígado y falta de filtración como tal y eso va a llevar a problemas floridos como pérdida del conocimiento, de la conciencia, del estado de ánimo y obviamente puede terminar hasta en un coma cuando exageramos en la cantidad de licor sobre todo. Control y equilibrio es la recomendación de los profesionales para que disfrute de las festividades de fin e inicio de año, dándole gusto a su paladar sin que esto represente un riesgo para su organismo.